muy buenas a todos hoy quería hablaros de estas maletas que he mandado fabricar y he hecho un acuerdo de colaboración para fabricación e importación para españa para la macbord montana xr5 porque pues porque si tú vas a la macbord y pides estas maletas hay gente esperándolas desde febrero hago una breve pausa porque olvidé decir que también he hablado con gibbie con chat directamente vale con macbord directamente con touratex con otra empresa española que se dedica a hacer maletas a medida pero ninguna de ellas me ofrecía maletas para la xr5 ni siquiera fabricarlo hablé directamente con fábricas y decía que no que no que no se podía y no se podía vale también he mirado en aliexpress lógicamente en de al extrem y en otras páginas chinas donde poder importar las maletas por por lo menos de la colo beca y 500 x que por cierto también hable con directamente con colo be o sea el fabricante original de esta moto y nada no hay manera o sea colega decía que tenía que hablar con hermanos bordeaux y hermanos bordeaux y no me hace ni punto caso o sea di bastantes vueltas hasta que di con la solución de fabricar e importar directamente hacer todo el diseño para importar y fabricar para esta moto vale ya sigo con el vídeo incluso la gente que compró la moto en febrero que no hay en stock vale estamos a septiembre de 2021 y estamos a mediados de septiembre hoy es 16 y aún no han llegado a la euro 5 pero las maletas tampoco y hay gente que ha comprado las maletas o sea hizo la promoción está de comprar la moto con las maletas que las maletas salía unos 600 euros más porque era promoción porque realmente el precio en la más por supera los 1200 euros esas maletas vale vale unos 400 euros cada cada una y aparte pues el rack que la sustenta tanto lateral como trasero vale bastante más caro ya os dejaré por aquí los precios originales de macbook sin iva vale esos precios que están ahí son sin iva y como no había manera de pedirla porque te vas a la aliexpress y tampoco está y este modelo incluso poniendo color ve que hay 500 x que es esta moto pues no hay maletas no hay maletas por ningún lado por lo cual yo que quería maleta porque la necesito para viajar y como no había ninguna alternativa pues hable directamente con una fábrica en china el diseño de la moto las medidas de para sobre todo el rack que es lo más complicado para que aguanten las maletas y la verdad que ha salido fructífero desde que inicié las conversaciones me la han fabricado y me lo han enviado pues ha pasado menos de tres semanas ya habéis visto que puse un post hace tres semanas de que había hecho un acuerdo de colaboración con una fábrica china para fabricar e importar las maletas y han pasado menos de tres semanas he puesto el otro post ya es con las maletas puestas aquí estoy haciendo el vídeo por lo cual rapidez y efectividad una cosa que quiero decir de estas maletas es que pues las hay en muchísimos acabados tamaños y colores vale y con diferentes cosas como por ejemplo esto de aquí no se lo puse aparte que me lo pusiera y también que no creo que salga la matrícula vale por eso me acerco tanto esto de aquí que para guardar por aquí detrás como los papeles por aquí cartera cremalleras y tal no ya habéis visto que tienen un buen forro vale se quita el cable tiene velcro este top case es de 45 litros bastante grande yo tengo ha salido la matrícula he tenido que cortar un trocito del vídeo lo que iba diciendo este top case es de 45 litros yo creía que iba a ser pequeño para mí ya que yo tenía un top case de 52 litros y en un principio pedí de 55 litros pero me dijo el ingeniero que ese top case me iba a chocar con la puerta de 55 litros y un poquito más grande y no iba a poder abrir la puerta de esta maleta y de la otra también entonces pues he pedido ese pero después estoy bastante contento con el tamaño que tienen las tres vales mirad esta es la más pequeña y aún así ya veréis eso es una tarjeta de crédito si cabe en la cámara la estoy elevando es bastante grande vale aquí me cabe bastante cosas y la tienda de la tienda de campaña de la tienda de campaña de comprado los sacos de los camping gas todo lo que es la cocina todas las cosillas de cubiertos y tal y herramientas y mucho más y en este pues yo que sé aquí y pensaba para meter la ropa pero la verdad que es bastante grande cabe bastante cosas es decir que también los hay como los demás porque son más pequeños y también de 24 litros no sé si los demás son de 24 litros que son un poco más pequeños y bueno quien quiera o esté interesado en traerse unas maletas de este estilo que también estos camuflajes de distintos patrones también la está este camuflaje después está el pixelado está uno que es como de cocodrilo otro de cebra y normal sin un camuflaje o sea un solo color pues lo hay de color plata vale la clásica colores de aluminio negras que están muy guapas las negras y otros colores los hay rosa rojo verde azul si alguien está interesado mando colores mando acabados y cuando precio porque depende de cuál sea el acabado los extras que le pongas a las maletas y los tamaños que quieras pues va a dar un precio u otro estas a mí este modelo que tiene de todo me ha salido unos 1300 euros vale entonces ya cambiando acabados y tal no sé qué precio saldría pero tendría que preguntar ellos me responden yo respondo a vosotros y importamos vale para acá para españa ya sabéis unas tres semanas desde que pides te la fabrican y te la mandan así que si alguien está hasta los dos bemoles de esperar a que le vengan las maletas de la mágol montana xr5 y quiere hacer algún viaje pues que me diga estoy hablando de la mágol montana xr5 pero esta gente tiene puede fabricar tiene la posibilidad son directamente la fábrica de las maletas pueden fabricar para la moto que queráis vale en la moto que queráis no la mente de trail vale entonces ya si alguien está interesado que me vaya pidiendo no he hecho tomas cercanas un poco las calidades ayer monté las maletas monta ayer me llegaron antes de ayer pero las monté ayer y una vez que la monté me la llevé al lavadero en la moto y al poner el caballete me resbalé entonces se me cayó la moto para ello yo quise aguantarla y caí yo rodando para ello tengo todavía un poco el hombro un poco jodido pero más mal que no fue mucho vale y la moto pues se mira se me partió la maneta ya la tengo pedida vale 53 euros mensajes en el partido mañana la recogeré y es decir que la moto tocó aquí mira ahí es donde dio me he comprado ahora ahora no haya un poco tarde lo que se pone aquí para que proteja la defensa pues ya sabéis que aquí es donde toca la moto cuando se cae no tocó motor en ningún lado vale ni tocó estribera ni nada solo tocó aquí en la manera aquí el golpe y se jodió la maleta la maneta perdón y en la maleta vale acabado de estrenar me dio aquí aquí este rozamiento de aquí vale esto es lo que me hice ayer pero mira metió un pellejazo la moto y digo ostras se me habrá doblado la maleta o algo están ahí súper resistentes ni se me han movido los hierros ni se me ha partido nada ha sido un pequeño rozamiento porque cayó en asfalto duro y eso es lo único que se ha hecho o sea que el primer test de crash test superado con las maletas después la puse es decir que las maletas pesan bastante poco yo creía que iba a ser eso unos treinta y tantos kilos y son menos de 20 kilos vale con hierros y todo vale las tres está de lujo está bastante contenido el peso de las coges y pesan bastante poco y le di un un poco de jurele a la moto y no no tiene ninguna violación ni historia especiales ni grillo ni ruido ni tambaleo ni nada vale y bueno después con un poco el acabado si veis alguna mancha como blanca de agua le está dando el sol esto de aquí en cádiz tú llevas la moto a lavar y queda peor que como estaba porque el agua tiene que se quedan las gotas yo quité unas pocas con si alguien está interesado en poco tiempo rápido y eficaz pues que hable conmigo le digo precios y tal vale un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego